¡Largaron el premio Arsueda! Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del SAE. Global Impulse saca cuerpo de ventaja sobre el 7, trajinado la tercera ubicación, el medio cuerpo viene corriendo abierta el 8, Tuscaricia. En la cuarta ubicación gana treino por el centro de la pista, el 9, Fortunati Fire. Más atrás lo viene haciendo por dentro del 2, la razón. Las competidoras van en busca llave la señal indicatoria de los 1.000 metros sin variantes como puntero del SAE. Global Impulse enseña el camino pescuezo de ventaja sobre el 7, trajinada. Al pescuezo abierta lo viene haciendo el 8, Tuscaricia. En la cuarta ubicación gana treino por el centro de la pista, el 9, Fortunati Fire. En la quinta ubicación abierta el 4, Lemuralia. Más atrás el 3, Bonny Girl. En Freitas la señal indicatoria de los 600 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos citantes y va a haber lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar la carrera por el centro de la pista, el 8, Tuscaricia. Pequeña ventaja sobre el 6, Global Impulse. Viene ganando treino por el centro de la pista, el 4, Lemuralia. Más abierta viene estropellando el 9, Fortunati Fire. Desde el fondo del 3, Bonny Girl. En la recarga por dentro del 1, Milonga Corralera. Últimos 200 metros, Pardico dominó el 4, va estirando ventaja sobre el 8. Abierta el 9, más abierta el 3. Último 50 metros, Pardico. Lemuralia enseña el camino a pocos metros con Leandro Daniel Guillermo Galdiano. Se impone el 4, Lemuralia, con ventajas apreciables. La segunda ubicación, el 9, Fortunati Fire. Tercera el 3, Bonny Girl. Y cruzar, Mético. Tercera el 4, Lemuralia, con ventajas apreciables.